Madrugada me ve corriendo La hociano que pisa todo hoy No me saigas sola, nombrarme a la fuerza de la migración Un dolor que tú sí en el pecho Es mi alma que hiera de amor Bien sentí tus brazos que esperan Tus pechos y tu acción Donde voy, donde voy Mi esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy Por el monte, por como me voy Días, semanas y meses Pasa muy lejos de ti Muy pronto te nega un dinero Yo te quiero tener junto a mí El trabajo me lleve las cosas Tu risa no puedo olvidar Vivir sin tu amor no es vida Mi vida, por como me voy Donde voy, donde voy Mi esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy Por el monte, por como me voy 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 ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos ahora? ¿Dónde están todos?